Atención, hay una protesta en este momento en la autopista norte en Bogotá, es por el carril que entra a Bogotá, norte-sur, hay 200 cebolleros que vienen desde Boyacá, Boyacá y van camino al Ministerio de Agricultura, protestan por las importaciones y el contrabando que hay de cebolla, que dicen los está afectando, les está quitando el negocio, estos son campesinos, repito, entrando por la autopista norte, desde allí, Cristian Correa. Néstor, buenos días, si usted lo ha dicho, vienen desde diferentes municipios de Boyacá, llegaron hasta el norte de la capital del país vestidos con sus ruanas y acompañados de arengas y pancartas en las que están rechazando las importaciones de cebolla que se estarían haciendo en el país desde Perú y desde Ecuador y además el contrabando de este alimento que les viene afectando la producción en sus cultivos, esto en el altiplano cundiboyacense. Estamos en este momento con algunos de los que están participando en esta marcha, ¿cómo es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Oscar Leonardo Montañez Sierra, diputado del departamento de Boyacá. Señor Leonardo, ¿qué ha pasado, qué los ha llevado a ustedes a llegar hasta este punto en Bogotá y cuál es la petición que tienen ustedes hoy para el gobierno nacional? No, pues sinceramente ya no aguantamos más pérdida tras pérdida, ya vienen varios años de una crisis económica muy fuerte para nuestro gremio. Realmente este tema ya es muy preocupante, nosotros vamos caminando directamente al Ministerio de Agricultura para que la ministra se siente y nos escuche, que por favor se ponga la mano en el corazón y mire la necesidad tan grande que nosotros tenemos como gremio. ¿Ustedes tal vez antes han tenido, como es su nombre, algún encuentro ya con la ministra? Bueno, un gusto Julián García, también diputado del departamento. Bueno, efectivamente le hemos hecho un llamado a la ministra de Agricultura y no nos ha atendido tampoco, no nos ha atendido el ministro de Comercio Exterior, el gobierno nacional en general no ha tenido ninguna respuesta para con nuestros campesinos, para el sector agropecuario, específicamente para el sector cebollero. Juan David, usted es campesino de Boyacá, usted me contaba hace un rato cómo era esa dinámica de la producción de cebolla, cuánto les costaba la producción y en cuánto la están vendiendo en este momento, que no les estaría dando la base. El día de hoy estamos vendiendo cebolla en Corabastos, pueden ir a preguntar, hay cebolla hasta 20 mil pesos, la carga, 100 kilos a 20 mil pesos, imagínense ustedes, y a nosotros nos cuesta alrededor de 130 mil a 140 mil producir esa carga de cebolla. Entonces, ustedes harán sus cuentas, estamos trabajando a pérdida, realmente el campo colombiano no tiene por qué sostener a un país completo y se está viendo afectada la seguridad alimenticia. ¿Por qué razón? Porque los agricultores estamos trabajando a pérdida, a la hora que quebremos no vamos a volver a sembrar, entonces estamos peleando también por una seguridad alimenticia de este país. Juan David, le habla en este momento a Néstor Morales desde la cabina. Hola, gracias. Buenos días, Néstor. Hola, Juan David, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Usted cuántos años tiene, Juan David? Tengo 30 años. Si tiene voz de joven, ¿y está toda la vida en el negocio de la cebolla? Toda la vida, conocí a mis abuelos en la agricultura, a mis padres en la agricultura, la única ganancia que tuvieron fue acabar su salud, porque desafortunadamente las malas políticas de este país han arruinado el campo colombiano. ¿De qué municipio de Boyacá es usted, Juan David? Somos de la provincia centro, venimos acá de varias provincias, exactamente soy del municipio de Cucaita, Boyacá, estamos representando a los municipios boyacenses y no estamos solo peleando por el tema de la cebolla, hoy nos atrae el tema de la cebolla, pero también estamos peleando por la papa, por la arveja, por la pitaya, por el tomate, por todos los productos que de verdad nos importan de manera desmedida. ¿Pero lo que usted más cultiva es cebolla o papa? Son nuestros fuertes, son cultivos rotativos, sembramos cebolla, papa, arveja, somos cuidadores del suelo, hacemos una cultura, una agricultura limpia. ¿Y por qué es la protesta? ¿Qué es lo que los está afectando en su negocio? ¿Qué nos afecta? Principalmente la importación desmedida, tenemos importación de países con Ecuador y Perú, entonces ¿qué pasa? El gobierno nunca ha hecho... ¿Y por qué importamos cebolla nosotros de Ecuador y Perú si producimos cebolla? Simple y sencillo, por conveniencia de importadores, 10 personas, 12 personas se benefician y nadie controla, por pura beneficiencia se arriesgan más de 100 mil familias campesinas que se dedican al cultivo de cebolla. ¿Y de Perú la cebolla que viene es más barata? Claro, en este momento una mula de cebolla ya cuesta 400 dólares, transfiera los 1.600.000 de pesos colombianos, entonces solo por hacer el daño... Un poquito más hoy con el dólar carísimo. ¿Y cuánto vale el mismo producto producido en Aquitania, en Boyacá, por ejemplo? Esa ya es cebolla junca, también viene relacionada, nosotros estamos es de cebolla de bulbo, cebolla blanca, cebolla roja... Pero no entiendo, Juan David, ¿usted produce cebolla larga o cebolla cabezona? ¿Cabezona dice? Cebolla cabezona, la manifestación es de cebolla cabezona. Ah, ¿no es de cebolla larga? No, es cebolla cabezona. ¿Y la cebolla cabezona que ustedes producen, cómo se llama? ¿Cebolla bulbo? Es de bulbo, cebolla de bulbo, ya tenemos de las presentaciones roja, amarilla, blanca, rosada, tenemos esas cuatro presentaciones. ¿Y la morada no la producen ustedes? También, es la misma roja. Ah, es la misma roja. Mire, Juan David... Perdónenme que quiero aclarar aquí una duda que he tenido siempre con la cebolla. ¿Sabe diferente la cebolla blanca de la cebolla morada? Pues son diferentes en el tema de la gastronomía, se usan en temas gastronómicos diferentes. ¿Pero solo el color? Pero el color y algo de características, son características físicas realmente las diferencias. Por ejemplo, el lomo saltado es con cebolla blanca. Roja. Roja. Cebolla roja. Y la ensalada, la ensalada es con cebolla morada también. Morada y blanca. A ver, yo lo estoy haciendo al revés. No, con las dos. Es que depende. Pero yo creo que la cebolla roja tal vez tiene como más condimento. Juan David, volvamos al tema de Boyacá. En Boyacá, ¿son grandes productores de cebolla cabezona o cebolla larga o las dos? De las dos. Boyacá es la principal dispensa del país. ¿Qué pasa? No es solo de agricultores de Boyacá. También estamos con los compañeros de Norte de Santander, estamos con los compañeros acá de Cundinamarca. Ellos están llegando, se están uniendo a la manifestación, porque de verdad que es todo un país el que está afectado. Como ustedes se dieron cuenta, en Nariño estuvimos también en protesta por la misma razón, por la importación de cebolla. Usted me dice importación desde Ecuador y Perú. ¿Hay algún otro país del que traigamos cebolla hoy? No, tenemos conocimiento de esos dos. Y desafortunadamente las instituciones gubernamentales, los trabajos que hacen no son suficientes para controlar. ¿Ustedes lo que le piden al gobierno es que frenen las importaciones? Sí, claro, que las cancele, porque me gustaría que ustedes aclaren al país qué nos beneficiamos del gobierno peruano. ¿Qué le vendemos nosotros a los peruanos? Les hago esa pregunta, no les vendemos nada. Además, otra cosa, a Perú nos envía la cebolla que les rechazaron en países como Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿qué pasa? Nos envían cebolla de mala calidad, donde las toxinas son más altas. ¿Por qué tenemos que recibir eso los colombianos? Estoy viendo las pancartas de ustedes esta mañana por la autopista y dicen abajo las importaciones y abajo la cebolla de contrabando. ¿El contrabando es bien igual de Perú y de Ecuador? Sí, claro, hay más de 100 pasos ilegales allá en la zona. O sea, es una competencia claramente desleal para ustedes. Claramente, nos está perjudicando y está perjudicando la economía de más de 100.000 familias. Sí, Juan David, hablemos de cifras. Llega, yo no sé cuál es la medida de, no sé si es por bultos, de la cebolla cabezona, pero ¿cuánto cuesta un bulto, permítame usar ese... Debe ser la carga, ¿no? Mecanismo, yo no sé, yo no sé si es carga. ¿Cuánto cuesta la cebolla cabezona importada que llega a Corabastos, importada de Perú, de Ecuador, y cuánto cuesta la que se produce en Boyacá? Bueno, el día de hoy, en las plazas como Cali, que es donde llega la importada, está la cebolla, importada a 50.000 pesos, los 92, 96 kilos, ella viene de 48. 96 kilos están en 50.000 pesos, puesta en Cali. Mientras que la cebolla colombiana, tenemos un problema, y en Corabastos nos la pagan, por ejemplo, a 70.000 pesos, los 100 kilos, pero un viaje, y el resto nos pagan, por ejemplo, a 40.000. ¿100 kilos de cebolla valen 50.000 pesos? Sí, señor. ¿96 kilos? 96 kilos, sí, señor. ¿Pero quiere decir que cada kilo vale menos de 1.000 pesos? Sí, señor. Y a ustedes, según le entiendo... Y a mí, ¿por qué me cobran tanto cuando voy a comprar la cebolla? Pues por los intermediarios. Vuelvo y reitero, las instituciones no hacen su trabajo. No, pues es que una cosa es Corabastos, y luego con los intermediarios y comercializadores. Mire, pero le entiendo, Juan David, que la primera carga a ustedes se las compran a 70.000, y las otras más baratas. O sea, hay un viaje de cebolla que los intermediarios en Corabastos dicen que es la premium, o la mejor para ellos, y la pagan a 70.000. Y el resto se acomodan al precio, y hay cebollas hasta de 20.000 el día de hoy de buena calidad en Corabastos. Don Juan David, una salvaguardia, un impuesto, una arancela a la cebolla importada, ¿serviría así como están haciendo desde el gobierno colombiano con el caso del acero? Sí, claro, hay que proteger, hay que blindar el campo colombiano, pero son salvaguardias reales, que no empecemos con un 4%, porque es que un 4% no es significativo. Tenemos que hacer el estudio de cuánta inversión se hace en Colombia para protegerla, porque es que, lo que les digo, estamos arriesgando la economía de más de 100.000 familias. Sí, pero a ver, don Juan David, ¿por qué es tan caro producir la cebolla en Boyacá? Y se lo pregunto porque en Perú y Ecuador no es que propiamente subsiden la producción de la cebolla cabezona. ¿Qué es lo que hace que sea tan costoso? ¿La subsidian? Sí, claro, su merced revisa, Ecuador tiene subsidio de 27 millones de dólares, transfíralo a pesos, ¿Colombia cuánto tiene? Si usted revisa, ya subsidian los fertilizantes químicos el 50% en Ecuador, hablemos de Ecuador puntualmente en este caso, ¿cómo vamos a competir contra ellos? Juan David, ¿me deja hacerle una pregunta personal al final? Claro. ¿Usted qué estudió? He estudiado varias cosas, pero la verdad soy un apasionado por el campo, y me he dado cuenta que amor y sacrificio son cosas que no bastan para ser campesino, porque uno tiene que tener de verdad mucho perrenque en esto para aguantar cuando no nos protegen. Trabajamos a la deriva. Pero usted es un hombre formado, me da la impresión, Juan David. Sí, claro. ¿Profesional? ¿En qué universidad estudió usted? Porque digamos que me formé, parte de mi vida es técnica en el SENA, y también tuve la posibilidad de ir a una universidad a estudiar parte de Derecho, y me encuentro en ese proceso. Ah, está estudiando Derecho. Sí, señor. ¿En qué universidad? Y me dedico 100% a la agricultura. Bueno, pues la agricultura va a tener un gran abogado, Juan David. Vamos a estar muy pendientes de la reunión, ojalá lo reciba el Ministerio de Agricultura, los voceros del Ministerio de Agricultura, la Ministra de Agricultura. Gracias, Juan David, y mucha suerte. Bueno, gracias. Protesta en este momento Cebolleros, entrando por el norte de Bogotá. Estás escuchando.